¿Qué es la empresa San Juanina? Bueno, nosotros somos una empresa sanjuanina que arrancó hace aproximadamente 3 años. Nuestra base es tecnológica y desarrollamos una plataforma para control de contratistas. Aquellas empresas que son grandes y que tercerizan servicios, son responsables solidariamente por los empleados de esos terceros. Entonces necesitan mucho intercambio de documentación para estar seguros, digamos, de que esos terceros cumplen con sus obligaciones legales, impositivas, laborales. Ese intercambio de documentación se daba de forma física. Nosotros hicimos una plataforma al medio que permite que el intercambio se haga de forma digital. Actualmente la aplicación, nosotros arrancamos mucho con lo que es minería. Actualmente estamos con las mineras teorías más grandes de la provincia y a nivel país también. Estamos en varias provincias del país, estamos en Chile y próximos a arrancar en Perú y en México, sobre todo con minería. Pero también lo hemos aplicado, por ejemplo, en el caso de OCE, a todo lo que es la gestión de matriculados. Ellos también tienen mucho intercambio de documentación. En el caso de Energía San Juan, estamos también en tratativas para ver si lo implementamos en infraestructura para el intercambio y gestión de obras públicas. En realidad aplica a cualquier ámbito donde hay un intercambio de documentación, buscando reemplazar documentación física por documentación digital. En la competencia, digamos, había que especificar, bueno, en qué lo íbamos a gastar. El objetivo principal es potenciar la plataforma que tenemos actualmente y sobre todo apuntar mayormente al mercado, digamos, externo, poder exportar mayormente de lo que estamos haciendo hoy. El objetivo sería principalmente para eso, desarrollar estrategias comerciales y poder, digamos, crecer en el exterior. Actualmente hay tres o cuatro empresas, en el caso de Popup, en el caso de los chicos de Travelpack y otros chicos más, que están trabajando bastante bien y están exportando tecnología. He visto una movida muy grande y creo que también el gobierno esto lo está entendiendo y lo está apoyando. Me parece muy bueno. Y veo que se está armando un ecosistema emprendedor importante, con lo cual creo que esta generación, quizás de chicos entre 20 y 35 años, va a ser un hito para San Juan en este sentido. ¡Gracias!